¡Hola preciosuros! ¡Hola mis chinis! ¿Cómo andan? Espero que hoy estén más que felices O sea, más Yo estoy muy... Chill O sea, hoy estoy chill Hace un video atrás, no Sí, un video atrás, o sea, hace dos videos atrás en realidad Les subí un video que a ustedes les encantó Que era observando con el microscopio mi maquillaje Pero ustedes querían ver qué onda con la piel y con las cosas, con las cosas de maquillaje Entonces decidí hacer un segundo video observando estas cosas con el microscopio Mostrándole quizás las brochas, cómo se ven las brochas que nos pasamos por nuestra cara Y también, por ejemplo, las esponjitas y esas cosas Otra de las cosas que les quería hacer, que ustedes vean Era sacándome el maquillaje y que ustedes vean tal cual cómo queda el maquillaje O sea, cómo queda la piel después de sacar el maquillaje O sea, espero que se queden ahí a ver el video Y que no se asombren Porque la verdad es que la piel es totalmente asombrosa y asquerosa Así que quédense ahí viendo el video Igualmente les quería decir que si les gusta este tipo de videos Ya saben, pueden comentármelo ahí abajo Porque obviamente yo voy a estar muy gustosa De hacerle más videos de esta manera Y obviamente de suscribirse al canal para ver más videos Así que bueno, sigan viendo el video y vamos a empezar Bueno, primero, acá tengo mi microscopio Y acá tengo mi hincha para ponerme el pelo para atrás Para que ustedes vayan viendo Y bueno, yo ya tengo seleccionado Va puesto ¡Ah! ¡Ah! Esto lo compré porque es en realidad para ponerse así en los ojos Pero yo lo uso siempre de vinchita Porque me parece como re cute ¡Ay! Casi me arranco los aros ¡Maldición! ¡Ay no! ¡Me encanta! ¡Hermoso! Bueno, ahora me voy a sacar el maquillaje No empiecen como Te ves muy diferente así el maquillaje O sea, cada vez que leo comentarios así es tipo ¡Dios mío! ¡Mamita! ¿En qué siglo vivís? ¡Mamita! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ya tengo miedo! Bueno, voy a empezar a grabar Grabemos, grabemos, grabemos Esta noche que podemos ¡Naguer! Le voy a mostrar primero cómo es mi piel Con maquillaje Pero ya seguramente ustedes la vieron en el video anterior Y si no vieron el video anterior Vayan a verlo Está acá en la caja de descripción Miren la cantidad de base que le queda ahí en el medio Así que vamos a ver qué tan efectivas son las toallitas de maquillante Primero vamos a ir a lo que es la zona de la piel ¿Sí? Acá ya se ve que sacó mucho maquillaje Pero vamos a ver entonces Qué tan limpia deja la piel las toallitas de maquillante ¡Wow! No, la verdad ¡Súper limpio! ¡Miren eso, chinis! Miren, esta es la parte de base Esa es la parte con base Y esta es la parte sin base Al pelo ahí O sea, literalmente tengo que decir Que las toallitas de maquillantes resultan muy bien Vamos a esta zona que es la más asquerosa del mundo Miren eso Por favor O sea, con base se ve así Imagínense Con base Y vamos ahora a la sin base ¡Ay, por Dios, mamita! No, no, te lo pido Mamita, por favor Miren lo que es eso Esto está bueno porque A ver, si ustedes no tienen ganas De demaquillarse Hacia de una así Con todo lo que significa ese proceso Se pasan las toallitas de maquillante Y ya se quedan tranquilos De que por lo menos Vamos a ponerle un poco más de luz De que por lo menos Saben que le quedó limpia la piel, ¿no? La verdad que me sorprendió Yo pensé que No iba a funcionar Ahora, de labial A ver ¿Qué tanto saca la toallita de maquillante? Vamos a adaptarle acá Este lado tengo labial Y del otro lado no, ¿ok? ¿Por qué se ve tan horrible? ¡Por Dios! Visto de tan cerca Es como ¡Ah! No sé si es labial Arre que parece un hígado Y este es del lado limpio La verdad Que aplaudo a la toallita de maquillante En serio Ahora, bueno Vamos a probar Un diferente producto, ¿ok? Vamos a probar entonces Lo que es el agua micelar Y voy a estar aplicándomelas En mis amadas cejas Que la otra vez Cuando ustedes lo vieron Me dijeron tipo ¡Te vi un bicho! Y yo como, o sea No lo pude ver O sea, si ustedes lo ven Vayan al video Al video anterior Y comentenme En dónde aparece Porque yo la verdad No lo veo Ahora, vamos a Entonces demaquillar Las cejitas Que la verdad Es que esto es una pomada Así que está medio difícil Demaquillar eso Después vamos a ir A la zona horrible Que es la nariz Que ustedes ahí Se van a querer morir Miren, esta es una ceja maquillada Se mueren Eso es pomada Lo que tengo ahí, chinis O sea, es pomada Literalmente Es la pomadita Y ahora Vamos a ir entonces A la que Demaquilló Esto Ah, no Una limpieza Miren la diferencia Por favor En serio Que no tengo Nada para decir Del agua micelar También lo limpia Que deja La piel O sea Que Por favor En serio Miren Y por último Ahora que tengo Estas pestañas postizas Vamos a arrancarla La magia Y vamos a ponerle Entonces Este Que es Un desmaquillante Bifásico de ojos Vamos a ver Que tal resulta A ver, a ver, a ver Así que bueno Ya tengo el producto acá Y ahora le vamos a dar Así entonces Despacio Porque también es como Que no nos vamos a arrancar La pestaña Yo acá tengo Pegamento Y todo Bueno Ok Ya sacamos entonces esto Y ahora vamos a ver entonces Cómo se ve Maquillado Para que ustedes lo vean Así se ve Maquillado Ay no El pegamento Miren Por favor What the fuck Miren el pegamento Qué carajos Bueno Ahora vamos entonces Con el otro lado Ha quedado Remugriendo Te digo Ya te la digo A ver No Quedó remugriento Resucio De este lado no Tengo Tengo restos De pegamento Mal A ver De abajo Tipo si filmamos Así No Chinis Por Dios La cantidad De producto Que queda Y eso Que el bifásico Supuestamente Es lo que saca más A ver Vamos a darle Entonces Con la Con la Eh Cómo se llama Esta Toallita de maquillante Para ver si saca Un poco más Que sí Ay Qué susto Dios mío Mi vecino No sé qué hizo Tengo un vecino Que está medio Uh uh Y a la noche Se pone tipo A las 2 de la mañana A acomodar Sigue Mugrísima No Re sucio Chinis No se va más Ay Dios Miren mi ojo Ese producto Es muy fuerte A ver Vamos a probar Entonces ahora Con el agua Micelar A ver Ya el tercer Producto Para que Para que salga O sea Ya es Muchísimo Imagínense el proceso Ay Sí Sigue saliendo No Sigue todavía Miren la cantidad De pegamento Miren la cantidad De pegamento Y vamos a ver Qué tanto pegamento Queda solamente Si sacamos la pestaña A ver Dónde está el pegamento De este lado No se ve tanto ¿Vieron? Ahí sí hay Pero es como que Este no No sé Se ve que no No agarró tanto El pegamento Miren Pasan días Y yo todavía Tengo pegamento ¿Entienden? Porque Por ejemplo Me ha pasado Que a veces Me pican los ojos Porque no sé Yo le tengo Como alergia Al pegamento Y eso que he usado Hasta sin látex Con látex Diferentes marcas Lo que sea Y generalmente A mí me dan Alergia Ahora entonces Les voy a mostrar Cómo se ve mi piel Bueno Ustedes van a morir Acá directamente Es piel O sea Literalmente Cuando me dicen Ay qué asco Los pelos O sea Pelos son pelos Tenemos todos Y esto acá Se ve como más grande Obviamente Esta Como van a ver Es la zona Como de la Eh De las Donde va el iluminador Arre que no sabía Bueno Queda un poco sucia Ahora que No sé Bueno Ahora vamos entonces Por la zona De la barbilla Acá los que tienen Espinillas Se mueren Les juro Yo no tengo Tantas Pero tengo Miren Se mueren Miren Acá Yo no sé Por qué Se me ven Tantos pelos O sea Literalmente No tengo Tantos pelos Pero esperen Que lo quiero Ubicar bien Para saber Cómo estoy Acá está ¿Quieren ver Cómo se ve El grano En HD? Si les da miedo Saquen O cierren Los ojos Acá está Miren Y ahora vamos A la zona Horrible Es la zona De la nariz Ustedes se mueren O sea Más si tienen Espinillas Como yo Puntos negros Miren Lo que son Esos cráteres Miren eso Eso es Igual Un Un lunar Miren Miren Arre Re cargosa No decía Otra cosa Miren Y ahora En la zona De acá De la punta De la nariz Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Y ahora Por último Les voy a mostrar Cómo se ve La cabeza Si hay nada Que ver Ay Diosito Miren la cabeza Chinis Parece como que Parece Una salina Y como que ahí Se metió el pelo Entienden Parece todo un coso De sal O sea No estaría hecha De sal Arre Que flasheaba Y ahora les voy a mostrar Entonces cómo se ve Mi piel Con un No Ese se lo voy a dejar Para el próximo video Les iba a mostrar Cómo se ve La piel con tatuaje Y también En el próximo video Si ustedes quieren Obviamente Díganme Qué otra cosa Quieren que vean Como por ejemplo Ese sí se lo voy a mostrar Acá porque siento Que vale la pena Que es cómo se ve La esponjita La beauty blender Entonces vamos a verla Pero no Porque se los voy a dejar Para el próximo video Miren Ay qué asco Ya Así que bueno Chinis Espero que les haya gustado Mucho este video Creo que eso ya lo dije Igual Creo que ya hice La outro Así que bueno Les mando un besote enorme Chau 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 Chau